Gustavo, viene ya el momento de que se termina la participación de Tigres en esta clausura 2005 en México, donde Morelia pasa por la posición de la tabla porque empatan en el marcador. Viene la eliminación con San Pablo y es el momento donde Gustavo se va de Tigres, que fue en ese primer semestre, ya para la apertura 2005, tú ya no pertenecías a Tigres. ¿Cómo fue tu salida de Tigres, Gustavo? ¿Tú pediste su salida? ¿Te dijeron que ya no contaban más contigo? ¿Cómo fue eso? No, 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 yo estaba, justo termina, termina la participación de Libertadores, me voy de vacaciones, es más, me quedo en México con mi familia, y bueno, me llaman de ahí del club, que en ese momento estaba Miguel Garza, me llama y me dice, mira Gustavo, acá tomamos la decisión de ponerte en el draft, porque bueno, tú, como eran solamente, no sé si eran tres extranjeros nada más en ese momento, no me acuerdo, y se vamos a tratar de, digo, cinco eran, en ese momento, bueno, vamos a usar lo que va a ser, digamos, lo que, tú fichas para, no sé, un jugador de campo. Entonces, bueno, listo, y fue en medio que, bueno, o sea, no tenía opción como para decir, pero no, pero por qué, pero que, y bueno, era una decisión ya tomada, que la verdad que, te dije al comienzo de la nota, a mí me hubiese gustado haber tenido la posibilidad de seguir un tiempo más, pero bueno, esto es fútbol, es fútbol profesional, y a veces hay que tomar decisiones acertadas o equivocadas, y bueno, en ese momento la directiva tomó esa decisión, y bueno, no me quedó más otra que aceptarla. Bueno, me quedé un tiempo ahí, volví, traté siempre de no, de que no, la situación fuese lo más elegante posible, bueno, salió la posibilidad de volver acá a Argentina, del Racing Club, pero bueno, tenía un contrato ahí todavía vigente con la institución, con Tigres, y bueno, me quedé todo el tiempo, de hecho, me quedé yo, hablando con la gente de Tigres en su momento, para que, bueno, llegara a un acuerdo y que no haya ningún tipo de problema, tanto del club y de mi parte, y bueno, y eso duró unos 10 días, más o menos 12 días, en que nos pongamos de acuerdo, y bueno, y eso hizo que me tenga que regresar a Argentina, y bueno, y después, como te dije, terminar mi carrera acá en Argentina. Y tuve la posibilidad de volver, después, siempre estuve, ya digo, seguí conectado con algunos compañeros y todo, y siempre tuve las ganas de volver, y me causó una emoción increíble, porque bueno, ya pude volver, pero después de, volví en el 2000, yo estaba trabajando en la selección argentina, 2017, 2016, 2017, que volví, bueno, después de, de 11 años, este, y bueno, y ahí también tuve un episodio que fue increíble, porque fui a ver a, eh, fuimos a ver Pachuca Tigres, y después de ahí, fui con el, con el asistente del entrenador de la selección argentina, fuimos a Pachuca Tigres, y después nos fuimos para Tigres, fuimos a ver nuestro entrenamiento y eso, y, cuando, estábamos entrando, cómo es el lugar que está en Pachuca, que está todo, el museo, la pelota, y todo eso. Ah, el Salón de la Fama, sí. Nos llevaron a ver eso, y justo vino un contingente de Tigres, que iba a ver el partido, y yo estaba ahí, y, claro, y yo me quedé ahí, digo, claro, la gente que se va a acordar de mí, después de 12 años, y fue una cosa que, Rubén, pero no lo podía creer, te abro y se me ponía la piel de gallina, digo, si yo hace 12 años que no vengo, y la gente, uno, campañón, y fue una cosa, también, que fue algo increíble, porque ya te digo, volver, y en Pachuca, y no en el estadio tampoco, por eso te hago la referencia, que fue en el museo, ahí en Pachuca, estando, pero, claro, como llegaba toda la gente de Tigres, y se ve que la llevaron también a conocer, y yo justo estaba ahí, y, mirá, y fue una gente, que, bueno, y, bueno, para mí eso también fue algo que me marcó, y me marcó a fuego, por eso te lo comento, así que, bueno, que bueno, esas son las cosas que son imborrables.